¡Hey! En este video te comentaré mi camino para sacar el platino del mejor juego del Hombre Araña. Al menos, hasta que salga la secuela. Lo único que tenemos que hacer es ser un héroe. Ya saben, atrapar delincuentes. Derrotar supervillanos. Evitar la contaminación ambiental. Atrapar palomas. Pues... ¿Sí? Entre otras misiones, es básicamente lo que tenemos que hacer para conseguir el platino. Pero como primer paso, terminaremos la historia. Es imposible que nadie haya visto salir, al menos una vez, a Spider-Man del departamento de Peter. Pero bueno, hoy es el día en el que Fisk irá a la cárcel. Y vamos a ayudar. Luego de una turbopaliza. Y un momento cine. ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde. Sacamos el primer trofeo. ¿Quién se dirige a prisión? Conocemos a nuestro contacto de la DEA. La cual no sabe que para un trofeo vamos a tener que cocinar. Pero esta vez, nos encomienda reparar unas antenas, las cuales nos servirán para un trofeo más adelante. Al igual que las mochilas perdidas de Peter. Otra antena. Otra antena. Y otra mochila. Y viene con trofeo. Aunque el cabrón de Fisk está en la cárcel. Aún tiene escondites donde guarda sus armas y lava dinero. Así que le destrozaremos la cara a su gente. Ojo, trofeo. Y otro trofeo. Dicen que Spider-Man no mata. No sé tú, pero a este tipo no lo veo tan vivo. ¿Te ayudo? Los accesorios están épicos, pero solo utilizo las de las arañas normales. ¡Ey, trofeo! Shocker está causando problemas. Y durante la persecución obtenemos un trofeo más. Lo atrapamos, pero igualmente escapa, así que nos preocupamos por él después. ¡Sabi, Sabi! Otra antena. Vamos a aprovechar la altura y sacar el trofeo de los trucos. ¡Épico! A ver... ¡Buff! Este tipo falleció. Creo que respira. ¡German! ¡Tiempo sin vernos! Ahora Shocker está robando bancos. Pero esta vez, no va a escapar. ¡Lo siento, German! Luego de fracturarle 5.7 costillas, lo capturamos y conseguimos otro trofeo. ¡Épico! Otra misión secundaria es tomar fotos a lugares emblemáticos. Por ejemplo, la embajada de Wakanda. ¡Saludos de Fisk! Este men... Black Cat dejó gatos como pistas para... Los usa junto con extensores de rango para captar las señales RFID cercanas. Peter, justo ahora eres esto. Bueno, nos llevamos un trofeo. Cuidado, gente. Que viene uno de los momentos más épicos del juego. Luego de un par de peleas... Y un trofeo... Subimos el edificio. Que es donde empieza el caos. ¡No, no, 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 no! Los demons destruyen una grúa al escapar. La cual desmaya a Spider-Man. Pero épicamente recupera el conocimiento para detener la grúa en el último momento. Y no solo eso. Destruye el helicóptero y evita que haya muertes. Creo. Y finaliza con una caída de superhéroe. Simplemente es cine. Y no lo pueden negar. Y nos llevamos otro trofeo. Día lluvioso. La aprovechamos para ir a lo más alto de la Torre de los Vengadores. Y conseguir mi trofeo. Otro escondite de Fisk. Y... Aracnofobia. Me quedan pocas antenas. Así que voy a terminar de repararlas. ¡Épico! Gran cobertura. Conocemos a nuestro panel Howard. Quien nos encomienda atrapar a las palomas fugitivas. Primera paloma. ¡Ojo! Segunda paloma. Solo tengo que... ¡Qué cara! ¡Pidey! ¿Todo bien? No. Bien. Apareció Taskmaster. Y dejó varios desafíos que debemos completar. El primero que encontré fue... El desafío de bombas. Solo tengo que desactivar la silla. No voy a mentir. Me siento muy bien conmigo mismo. Me encontré una furra. Y un men con un disfraz inspirado en arañas. ¡Qué idiota! Encontré otro desafío. Y es alcanzar al dron. Para los que jugaron Ultimate Spider-Man. Probablemente tengan el mismo trauma que yo con la antorcha humana. Era horrible. Épico. Cazador de espías. ¿Spider-Man no mata? Otro desafío. En este solo es vencer hordas de enemigos. Bastante easy. Cercano a la perfección. En la escuela tenemos un par de CRT. Y sé cómo prepararlo... ¿CRT qué? No, no, no. Basta con darle. El último tipo de desafío. Sigilo. Es completarlo sin ser detectado. Fácil. Ahí está el último. ¡Qué carajo! Trofeo. Caminando tranquilamente. Saludamos a la gente. Hola. Uf. Trofeo. Siento llegar tarde. Pero así soy yo. Lucha contra Martin Lee. Pelea muy épica, de hecho. ¡Presión de ayudarte, Martin! Dios, esto es cine. Ultra Instinto. ¡Ajá! 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 Referencia a Spider-Man 2. ¡Épico! ¡Eso funcionó la última vez! Fino, señores, porque ahora comienza toda la destrucción de la ciudad. Todo porque se escaparon algunos villanos. Los cuales le dan una turbopaliza a Spider-Man. Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos, lo que significa que me quedan 192 huesos sanos. Épico. ¡Adiós, amigo! Ojo. ¡A toda máquina! El último gato de Black Cat que necesitamos para encontrar su escondite Hey, buen traje Y buen trofeo, huellas de gato Se acerca mi segundo combate favorito del juego La lucha contra Electro y Voltron Es épico Estar luchando contra Electro Tener la oportunidad de hacerle daño Pero en ese momento, el sentido arácnido te advierte que te ataca Voltron Y esquivarlo ¿Hay algo más Spider-Man que eso? Ambos son derrotados y ganamos un trofeo Siguiente combate Rino y Scorpion Creo que es el combate más difícil del juego, al menos para mí Luego de un par de intentos, los Turbo destrozo Y un trofeo más Aprovecho para comprar varios trajes y conseguir otro trofeo Siguiente objetivo Martin Lee Un combate bastante épico Pero le partimos la cara igualmente Piensa positivo Momento cine Antes de la pelea final, aprovecho y compro todas las habilidades Y sacar un trofeo de oro Referencia a Spider-Man 1 Utilizando la tecnología del Dr. Octopus Peter se crea un traje God Este es mi combate favorito del juego, la verdad Es un combate épico Todo está en llamas Le regresas lo que está lanzando Y aprovechas para partirle la cara Y tiene todo lo que debería tener un buen combate final Lanza redes inutilizables Y máscara rota Y los últimos momentos luchando al lateral del edificio Es épico Pero Peter le gana Haré todo lo que pueda Se acaba el juego Y nos dan un trofeo Uff Pero aún así nos queda mucho por hacer Comenzaré por detener a unos universitarios controlados por Martin Lee Voy a detenerlos sin usar mucha fuerza Ojo Ha leccionado Estos tipos parece que se quieren mucho Los ayudaré Todos juntos La paloma del inframundo ¿Qué hace hasta acá? Bueno Última paloma Cazador de palomas Necesito detener muchos crímenes para conseguir un par de trofeos Aquí está el primero Vigilancia vecina Ojo Gana la ciencia Le he tomado foto a casi todos los lugares Solo me falta Creo que Raft Épico Último desafío de Taskmaster Es sigilo Así que Es facilito Adiós hermano Descansa matón Ya puedo avanzar tranquilamente Y Claro Combate contra Taskmaster El cabrón se robó todos los movimientos de Spiderman Easy kill Maestro de maestros Ahora tengo que acabar con estos mercenarios Épico Un par de mochilas más Y Trofeo de mochilero Último escondite de Fisk Y Otro trofeo El mejor amigo de Peter nos pidió que salváramos el medio ambiente Pero como última misión tenemos que reconectarlo a señal de datos Durante una tormenta eléctrica En la cual podemos morir Trofeo Finalmente me compré todos los trajes Épico Spider-Man no mata Tengo que detener a los Demons que aún siguen en las calles Un trofeo más Por otro lado Tenemos a los grupos definitivos Spider-Man no mata Y De vuelta a prisión Solo me falta una misión secundaria Creo que es la pelea contra Tomstown El narcotraficante caerá por petulante Hice un verso sin esfuerzo Combate épico la verdad Momento Spider-Man Y Ganamos Otro trofeo Brutal Lo que sigue Es detener muchísimos delitos Hasta conseguir el próximo trofeo Un trabajo para No querrás decir Patrulla araña Buenas noches Adiós Lo detengo Épico Solo con telaraña Amo manhata Si no eres bueno para entrar a la fuerza Bien Solo nos faltan tres trofeos para llegar a nuestro objetivo Y el siguiente Es cocinar Lo que tenemos que hacer es investigar sustancias Desconocidas Son muchas pruebas Pero terminamos siendo los capos de Nuevo México Nuestro destino final es el cementerio Usando el metro conseguiremos un trofeo más Y llegamos a la tumba de los tíos de Peter Le mostramos el debido respeto Y un gran poder Conlleva uno de los mejores platinos que he conseguido Sé que todos estarán de acuerdo en que Es un juegazo Gracias por llegar hasta acá Lo único que les puedo decir es No digas mamadas Mary Jane No digas mamadas Mary Jane